En las olas furiosas del mar me encontré, solitario, perdido, sin luz y sin fe. Más de pronto al mirar un gran barco pasar, angustiado y sin fuerzas, ansioso exclamé. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿quién me quiere salvar? Aquí estoy. En el barco de Dios que pasaba veloz, conduciendo creyentes al reino de Dios. Mi mensaje de afán escuchó el capitán, pues con todas mis fuerzas, ansioso exclamé. Aquí estoy, aquí estoy, ¿quién me quiere salvar? Aquí estoy. Alma triste que vas por tus sendas sin paz, naufragando en las olas furiosas del mar. Mi Señor es capaz de poderte salvar, si rendido a sus plantas tú quieres confiar. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Muy gozoso dirás, gloria a Dios. Amén. 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 Gracias.